Fue un escape con precisión absoluta. La abogada de Jonathan Sepúlvera de Los Santos, apodado Puerto Rico, negó tener vinculación con la fuga, pero débelo detalles muy sospechosos en la evasión de cinco presos de alta peligrosidad de la sala de audiencias del penal de Lurigancho. ¿Qué tiene que ver con la seguridad? Hay una caseta de seguridad. Al pie de la escalera están los miembros de seguridad de la policía. Están los de seguridad de las anfitriones, ellos. Donde dice que se han fugado, hay un torreón del penal. Ávila detalló que los cinco fugados coincidentemente consiguieron que les programen audiencias el mismo día, 12 de junio en la mañana, y permanecieron elegantemente vestidos hasta la huida. Tengo pleno conocimiento, con buena seguridad, de qué capacidad los traen a los presos de piedras gordas. Yo me imagino que ellos han contado el apoyo desde piedras gordas. Porque para venir elegantemente vestidos, y no es cierto que ellos se hayan cambiado después, porque tanto el Indomar como el testigo ya estaban bien vestidos, a la hora de la diligencia. Carlos Timaná, el preso que la contactó con Sepúlvera, se comunicó con ella minutos después de la fuga. No me gusta, no se preocupe, yo he salido por la puerta grande, y con el apoyo de los de arriba. Entonces, a usted no se preocupe, yo he salido por la puerta grande, y los de arriba tienen que responder por mi salida. La evasión tendría tentáculos en el penal de Lurigancho y Piedras Gordas, y habría costado 200 mil dólares. La policía sigue buscando a los cinco delincuentes. Un grupo de...